Bueno, estábamos escuchando el testimonio de este atentado que sufrió el director del periódico El Noroeste, Adrián López Ortiz, nos lo está narrando él desde el hospital. Un balazo que nos está haciendo a una pierna, le atravesó a la otra. Nos contaste ya todo cómo fueron los hechos desde que llegaste al al aeropuerto de. Fue en Culiacán. El aeropuerto de Culiacán. Hasta el momento en que te detienen, tú les dices llévense el coche a estas personas, aparece esta persona, el moreno, ¿Cómo dices? El moreno delgado. Delgado. Y ahí nos quedamos, Adrián. Cuando ya se sube el automóvil de Adrián. Ya, y te suben. Él se sube. Ya se sube. Al automóvil de Adrián. Adrián, adelante, por favor. Sí, señor, gracias. Te decía, el moreno toma mi auto, se sube, y casi de manera simultánea, mi auto y la camioneta, una Ford hecho gris color plata, tiran, retornan el mismo como estábamos en el semáforo, retornan sobre el boulevard de las vías del tren Juan Manuel Zambada, que es el que íbamos. Mi carro se va y la camioneta se queda detenida allí, con el video semiabierto, yo solamente alcanzo a ver una silueta, y el otro agresor, una persona un poco más bajita que yo, uno sesenta y ocho, uno setenta, cuando mucho, en una camiseta roja, BP es completamente blanca, o rojiza, porque era bastante rubio, pelos rubios, entonces, o cabello rubio, perdón, él trae una, una, una escuadra en la mano, yo estoy semincado después de haber forcejeado, entonces me empieza a dar, a empujar con la pistola en el pecho y en la cabeza, y me dice, eh, ya cállate, cabrón, te vamos a matar, te vamos a matar, les digo, yo, yo sigo con mi monólogo de, no me hagan nada, llévense, llévense el coche, eh, y también le digo, como venía yo de viaje, traía mi maleta, traía mi maleta, con mi, con mi laptop, con mi, con mi cartera, mi teléfono celular, todo, el teléfono celular lo había justo conectado a, pues al alimentador del carro, y la cartera venía ahí en el cenicero, porque, pues recién había pagado el boleto del estacionamiento, y la puse por comodidad allí. Había también una bolsa de libros que había comprado en el DF, en una librería muy conocida, sobre Octavio Paz, por cierto. Sí, sí. Eh, eh, y bueno, eh, me vuelve a decir eso, entonces me da una primera patada que me tumba en, en el costado, y luego ya en el suelo, pues yo un poco en posición fetal por protección, me da otra patada entre los muslos y las, y los glúteos, y me sigue diciendo, te vamos a matar. Entonces, de la hecha le gritan, ya vámonos, eh, y se aleja un paso y me dispara con toda intención a las piernas, ¿no? Si hubiera querido matarme o hacerme otro daño, o dispararme, así que la ropa, seguro tuviera heridas en alguna parte del tórax, del estómago, o en la cabeza, ¿no? Pero no, evidentemente apunta a dispararme a las piernas, entonces ya sube por las vías, cruza, porque los vías están más barcos, pues sube a la hecha y se van en dirección contraria. Yo quedo allí, pues, entre el choque y todo, y el dolor de la pierna derecha, sobre todo, me paro en la pierna izquierda, mi tesis inicial era que solamente tenía el balazo en la pierna derecha. Entonces empiezo a brincar sobre mi pie a mi izquierda como veinte metros rumbo a, primero el lado derecho del bulevar Juan Manuel M. Zambada, por si venía algún carro, y como veía que no venía ninguno, ya cruzo el bulevar Pedro Infante, que es una zona de mucho tráfico, me quedo del otro lado, tratando de que el flujo vehicular me ayude, espero ocho o diez minutos, pero un poco de pie, un poco hincado, porque el dolor era grande, a esperar que alguien me ayude, pasan catorce o quince carros y nadie se detiene, incluidos taxis y un camión de autobuses de línea, de línea nacional, hasta que para mi buena fortuna venía un taxi conocido por una mujer, que me ve, el semáforo estaba en rojo, entonces yo aprovecho el rojo para acercarme hacia ella, se pone en verde y no arranca, traía un pasajero, entonces le digo, ¿quién soy? Lo primero que le digo es, soy Adrián López Ortiz, trabajo del noroeste, porque entiendo que la gente en general no se detiene porque tiene miedo, Ciro. Pues sí, sí, sí. Lo primero que le digo es, pues no soy un un delincuente, ¿no? Soy Adrián López, soy director del proyecto del noroeste, trabajo allí, me acaban de robar mi carro, me acaban de dar un balazo, te pido por favor que me lleves a la Cruz Roja. Entonces, el pasajero le decía, no lo lleves, entiendo que estaba muy asustado, ella me dice, abro la puerta, súbese atrás. Me subo como puedo atrás, y cuando ya vamos a arrancar, recuerdo que el hospital Ángeles está muy cerca, y les digo, pues ya va a mediar esta clínica, ¿no? Así sucede, me traen acá, la verdad, me dejan acá, les pregunto yo qué sé cuál es su, cuál es su nombre para luego agradecerles, pero se va. Y bueno, ya lo demás ha sido la atención médica que me rotina, estoy agradecido, se me ha atendido muy bien, curiosamente ya durante la tarde, bueno, durante mediodía, volvió la muchacha para preguntar cómo estaba, en un acto humano impresionante, y pues los menos que pude es darle las gracias, quedarme con su nombre para luego hacer algo más, más formal, y pues ayudarle con una cosa muy simbólica, que es para que lavara el asiento de su taxi, porque se lo dejé en condiciones muy poco presentables, y ya no es un taxi rentado, pero la verdad, bueno. Ahí es donde recuperas la esperanza. No, pues muchísimas gracias por el testimonio, por la narración tan detallada, Adrián López Ortiz, director general del periódico El Noroeste, suerte en tu recuperación, ojalá pronto estés en la redacción, y me quedo con el desplegado que publican hoy tus compañeros del consejo de administración, es una acusación frontal contra el gobernador Malova, dice, es claro que todas estas acciones son ejecutadas con subvenia gobernador y autorización, y si no son órdenes, y si no son órdenes suyas, de cualquier manera son cometidas por gente que trata de agradar y quedar bien con su superior, agrediendo a las voces que resultan incómodas. ¿El gobernador detrás de esto, Adrián? Pues mira, Ciro, yo lo que creo es que si acumulamos ya cerca de cien averiguaciones de la más diversa índole, desde delitos de daño patrimonial, que son robos, vehículos, que tú podrías decir, eso no es un atentado contra el diverso. Sí, sí. Uno o dos, sí, pero noventa, Ciro. Uy. O sea, te habla de una omisión, de una permisividad monstruosa. Bueno. En segundo, en segundo tenemos agresiones directas a periodistas, como las de los reporteros, como las amenazas a la redacción, incluso, a priori de la publicación, donde tampoco vemos ningún avance. El caso de los policías nos parece particularmente patético. Hoy se cumplen treinta y un días. Si a mis periodistas les hubieran agredido, Ciro, de una camioneta, de la que se bajan ocho encapuchados, los golpean, les quitan las cámaras, y tal, y se van, entendería que la investigación fuera necesariamente lenta. Pero las agresiones se dan, en el caso de Guamuchil. Recordamos. Las platicamos aquí. Sí, sí. Tenemos fotos del último momento previo a la agresión. En el caso de Culiacán es evidente que son policías ministeriales. Que me digan, que me digan que no los pueden encontrar, pues me expresa que cuando quieren pueden, el tema es que no quieren. Y en última instancia, pues se suma este ataque directo contra mi persona. A mí pues solamente me toca hacer la cara y encabezar la línea editorial y la voz crítica del noroeste. Nuestras banderas han sido siempre las mismas, transparencia, remisión de cuentas, democracia, narcopolítica, porque esos son los temas de Sinaloa y porque no los podemos soslayar. Y el gobernador está detrás de esto de manera intencional, gravísimo, y si no lo está, como dicen, desplegado, pues entonces todavía más grave porque la omisión se vuelve complicidad. Y eso es lo que nos parece muy preocupante. Muchas gracias y ojalá te recuperes pronto y bien. Adrián, Adrián López, muchas gracias.